Panadería Nueva Genovesa, panificados en general, postres, bizcochos, facturas, abierto de lunes a sábados y domingos al mediodía, avenida Len 1738 y su nueva sucursal en Yrigoyen 3865, repartos en los comercios de la ciudad de lunes a sábados, solicite su vendedor 3456-499024, redes sociales, Facebook e Instagram, Nueva Genovesa Panadería, Chajarí, Entre Ríos.